Desde los campos de México, las manos de las y los productores se encargan del cultivo y preservación de uno de los frutos nativos más exóticos y valorados por los consumidores, la guanábana. A través de esta labor se generan 4.000 empleos directos y las familias mexicanas dedicadas a su producción aseguran su bienestar, principalmente en los estados de Nayarit, Colima y Michoacán, donde se concentra la mayor producción. Toda mi vida nos las hemos pasado en el campo, en la guanábana, en el café, en el cacao, pero ya más en forma, ya siete años produciendo guanábana, ya un poquito más comercial, nuestras parcelas son orgánicas. Producir guanábana es estar desde temprano, todo el día, pero cuando haces algo de corazón y te gusta, eso te llena de satisfacción. Producir guanábana es emplear a persona, el personal viene de las comunidades vecinas. En 2021, 11 estados de nuestro país sembraron más de 4.000 hectáreas de guanábana, con una producción total de casi 40.000 toneladas anuales, dejando una derrama económica de 361.774.000 pesos. Asimismo, las y los productores buscan integrar prácticas más sostenibles y con un uso más adecuado de los recursos naturales, generando sus propios insumos de nutrición y utilizando técnicas más amigables con el ambiente. Aquí nosotros mismos producimos nuestros abonos, pero eso es lo que necesitamos, llegar a equilibrar nuestra productividad con nuestra estabilidad con el medio ambiente. Yo creo que ese es el reto más grande en cuestión de productividad, porque eso también hay que buscar, los mercados justos que nos paguen por lo que estamos haciendo, por lo que estamos cuidando, pero también sin pegarles al bolsillo de los consumidores, que sea algo que ganemos todos. Con la finalidad de expandir sus mercados, así como reducir pérdidas y desperdicios, dan valor agregado al producto, incrementando el tiempo de vida del fruto y mejorando la economía de las familias productoras. Nosotros ya vamos en el segundo paso, ya no ofrecemos fruta, sino ofrecemos pulpa de guanábana. Estamos todavía en proceso de ir mejorando, pero ya lo tenemos en congelados y sacamos al mercado. Para el Gobierno de México es una prioridad que las y los productores encuentren en su actividad un ingreso que asegure el bienestar de sus familias, a través de acciones coordinadas con nuestros héroes de la alimentación y del fomento en el consumo de productos como la guanábana, que es parte de nuestra riqueza. Gobierno de México ¡Gracias!